Si quieres saber cuál es el mejor barcafetería de comida rápida de La Habana, quédate en este video, porque vamos a hacer una comparación detallada de las 3 mejores cafeterías de la ciudad. Estas son The Next, Ray y Gabi y La Chuchería. Vamos a comparar todo, ubicación, ambiente, menú, precios, calidad de la comida, atención, todo. Y vamos a ir tirando todo eso en una tablita para saber al final cuál es la ganadora. Antes de empezar, vamos a aclarar algo. Bueno, teníamos pensado hacer el video comparando solamente a The Next con Ray y Gabi, porque ya habíamos hecho un video sobre La Chuchería, donde detallamos bien todo. Pero, ya que vamos a decidir cuál es la mejor, según nuestra opinión, vamos a agregar en la tabla a La Chuchería, que se especialice en lo mismo y está en condiciones de pelear por el título. Además de que pasó una cosa durante la filmación, que nos hizo cambiar los planes de comparar solamente a The Next con Ray y Gabi. Ya verás que fue. Así que, ¡vamos allá! Bueno, hoy vamos a comparar las dos supuestas mejores cafeterías barcas en toda La Habana, The Next y Ray y Gabi. Vamos a ir a las dos, vamos a experimentar la comida en los dos, el servicio, el lugar, y vamos a ver después, según nuestra opinión, cuál de los dos es la que mejor está. Como pueden ver, estamos en esta zona aquí, en la zona del Capitolio, que estamos en La Habana Vieja, que es la zona donde se encuentra la cafetería The Next, la de la Puerre y Gabi para el Vedado, así que vamos a empezar por el The Next. Como ya viste, vamos a empezar visitando The Next, que significa el próximo, por si alguien tiene dudas. Bueno, está ubicada en La Habana Vieja, en la calle Teniente Rey, entre Monserrate y Bernaza. Vaya, más fácil. Te paras frente con frente frente a la escalera del Capitolio, y bajas tres cuadras por esa misma calle. Miren a Sammy, qué lindas como siempre. El lugar es fácil de encontrar y está bastante céntrico, pero para llegar a él, si no tienes un carro que te lleve hasta allí, vas a tener que caminar un poco, ya que tanto el transporte público como los boteros te van a dejar como a un kilómetro allí. Así que en ubicación le vamos a dar un 4. La chuchería está en el Vedado, y en caso de no tener transporte propio, tanto los boteros como el transporte público te dejarán más cerca, como a cuatro cuadras del lugar. Además, es una zona más tranquila, por lo que le vamos a dar un 5 en ubicación. Respecto al ambiente del Denex, todo está bien moderno. Tiene unos cuantos televisores reproduciendo videos musicales, bien climatizado, la pared en fondo está llena de letreros con el nombre del lugar, luces LED en el techo, la barra bien elegante, las mesas y las sillas bien cómodas y bien distribuidas, exhibidores con diferentes dulces que puedes pedir allí, una pantallita donde van pasando los diferentes productos que tienen. Bueno, en ambiente, le vamos a dar un 4. Y tú me dirás, Sere, pero si me acabas de decir que todo está súper tocado y eso, ¿por qué no le das un 5? Gracias por preguntar. ¿Qué pasa? La chuchería también tiene una pantalla con videos musicales, una barra muy bonita, las mesas y las sillas son similares a las del Denex, la decoración de las paredes y la iluminación también están muy bien, pero además de todo eso, tiene un área en el exterior donde puedes disfrutar de un ambiente más relajado al aire libre. Y como está prácticamente frente al malecón, está más relajante todavía. O sea, puedes elegir entre el espacio interior o exterior del local según te guste. Por tanto, en ambiente, le damos un 5 a la chuchería y un 4 al Denex. Vamos a entrar en el menú, que es lo que más nos importa. Bueno, mira, el Denex tiene un sistema de QR para ver el menú, el cual funciona súper que bien. Desde que lo escaneas y entras a su página web, te das cuenta de que está súper que bien hecha. Lo primero que vas a ver es una sección con noticias destacadas sobre el lugar, también una recomendación de sándwiches, bebidas y hamburguesas. Y si tocas en la parte del menú para verlo completo, te vas a deleitar con la pila de ofertas que tiene. Como son tantas, vamos a enfocarnos en las más importantes, para tener una idea de lo que hay y cuáles son los precios. Dentro de las bebidas, hay jugos de cajita de diferentes sabores en 310 pesos, Marteada en 450, Agua en 250, la cerveza de lata nacional cuesta 460 pesos, el refresco importado 400, la cerveza de botella importada 600, la de lata 480, Limonada Frappé 400, el refresco nacional 380, los cafés van desde los 300 a los 400 pesos, una buena variedad como en casi todos los lugares a nivel del bar. Hay varios tipos de vinos, algunos en 600 pesos en la copa y otros en 900. Las botellas enteras cuestan 3.000 y 4.500 pesos respectivamente. Los corteles, casi todos están por arriba de los 600 pesos, 6 y pico, 7 y pico, los únicos que se van por arriba son el Gin Tony Bombay, Agua Tónica de la India, que cuesta 1.250 pesos, y me imagino que con ese precio debe estar riquísima. Y el de Next Explosion cuesta 1.530 pesos, pero en la descripción aclaran que trae cantidad. Vaya, que es un piquete. Ya hasta aquí te tienes que haber dado cuenta que los precios están calenticos. Pero bro, estamos hablando de los mejores barcafeterías de La Habana. Obviamente, van a ser más caros que la mayoría de los lugares. Esto para el cubano, es para darse el gusto un día o de vez en menos. Tú sabes. Respecto a la comida, tienen un menú para desayunos, donde como puedes ver, cada una de las ofertas están bien detalladas en qué consisten. Por ejemplo, el desayuno de Next, que cuesta 710 pesos, consta de una mini hamburguesa con queso, huevo frito, bacon, tostadas con mantequilla, mantequilla y un jugo natural. Si te pones a leerlos, te darás cuenta que tanto ese como el resto, suenan bastante rico. Y por 500 pesos, puedes comer ensaladas de frutas, o waffles, o grepes. Tú sabes. Eso que nosotros los cubanos vemos siempre nada más que en las películas, y que nos hace la boca agua. Ahí, lo puedes pedir entonces. También, hay varios tipos de ensaladas, que eso más bien es para los extranjeros, porque no voy a decir ninguno, pero deben ser pocos los cubanos, que piden ensalada en estos lugares. Dentro de los entrantes, hay aros de cebolla, bolitas de queso, papas fritas, brusquete y croquetas. Todos estos que te mencioné, andan por los 600 pesos. También, tienen el surtido de Nex, que viene siendo un mixto de varias cosas. Cuesta 1.800 pesos, pero te diré, que llama bastante la atención. Además de que es para varias personas, porque trae cantidad. De hamburguesas, hay una buena variedad, para que cojas a tu gusto. Los precios, andan rondando los 800 pesos. También hay una buena variedad de pasta, lo mismo espagueti, que carbonara, que boloñesa, que con salmón, que a lajillo. Da de gusto. Las pizzas, la normal, cuesta 700 pesos. Y hay una gran cantidad de agregos para escoger, los cuales van desde los 200 y pico, para arriba. Al igual que las hamburguesas, hay una pila de tipos de sándwiches. La mayoría, tiene un nombre deportivo, que todavía no sé por qué. También hay ofertas de tapas. No es tapa de pomo. Sí, porque yo sé que en Cuba, no se usa la palabra tapa, en términos de comida. Por si no lo sabes, es algo propio de la gastronomía española. Son como unos aperitivos, que son para abrir el apetito, y acompañar la bebida. Vájala, nosotros conocemos como un picadito. De postres, como ves, hay unos cuantos para escoger. Pero aquí sí hay que mencionar, que están súper mandados los precios. Todos andan por los mil pesos privados. Son los postres más caros, que hemos visto hasta el momento en el canal. Ah, otra cosa. En cada una de las ofertas del menú, si la tocas, te sale la foto, de cómo luce el producto en realidad. Eso está súper bueno, porque te ayuda a tener una idea, de lo que quieres pedir. Entonces, en el tema de menú, le vamos a dar un 5, porque como acabas de ver, está súper que bien elaborado. Sobre el menú de la chuchería, no vamos a verlo con detalle, porque como sabes, ya tenemos un video en el canal, sobre este lugar. En caso de que seas nuevo aquí, terminando de ver este video, mira ese, para que conozca bien la chuchería. Y de paso, suscríbete y activa la campanita. Solo vamos a decir aquí, que el menú de la chuchería, es bastante similar. También tiene ofertas de desayuno, buena variedad de corteles, de café, hamburguesas, sándwiches, ensaladas, patas. Vaya, le damos un 5 también. Respecto a los precios, ambos lugares, están bastante similares. El de Nex, se va por encima en algunas cosas, pero te diré, que luego de que hicimos el video de la chuchería, tuvimos la oportunidad de volver a ir, y notamos que los precios, habían subido algo. Y te puedo decir, que están bastante equilibrados. Vaya, los corteles por ejemplo, siguen estando un tip más barato en la chuchería, al igual que los postres, ya que estos del de Nex, están bien caros. Pero bueno, le vamos a dar un 4 a cada uno, porque las cosas principales, están casi iguales. Ninguno tiene un 5, porque sea como sea, están más caros, que la mayoría de los lugares. Piquete, si te está gustando el video, toca el botón ese del like, para que nos apoye. Vamos a ver, qué tal está la comida del de Nex. Sammy pidió, un batido de mamey, y yo, una marteada. El batido de mamey, estaba normal, nada del otro mundo. Y la marteada, bueno, es martea con leche condensada, depende de la marca de cada una. Era un agujanero, y estaba riquísima. Para picar, pedimos las croquetas. ¿Sabes que somos fans de las croquetas? Eran 6 croqueticas, y estaban ricas, pero no están en el top, de las mejores que hemos comido. Te confieso, que hasta ese momento, no estábamos muy contentos, hasta que, pedimos lo principal. Sammy pidió, una pizza de bacon, que estaba hecha con queso gouda, tomate natural, y pesto. Es de esas pizzas, que la corté, es bien finita, y lo está de ira. Mira, estaba súper rica la pizza. Es así, que nos encantó a los dos. Y yo, pedí una hamburguesa, específicamente, la sweet burger, que tenía piña laciada, queso gouda, cebolla caramelizada, lechuga, tomate, y vianda frita. La hamburguesa estaba espectacular, pero es. A pesar de que el batido, como te dije, no fue la gran cosa, estaba bueno. Lo que pasa es, que uno viene mentalizado, de que si supuestamente, este es uno de los mejores lugares, de este tipo, todo tiene que estar de maravilla. Pero estaba rico. Así que en el tema de comida, le vamos a dar un 5, porque la comida, nos gustó cantidad. Además de decir, que en el tiempo que estuvimos ahí, todos los platos, que pudimos observar, en las diferentes mesas, lucían súper que ricos, y llamaban bastante la atención. Ahora, respecto a la comida de la chuchería, te diré que hemos probado las pizzas, y aunque están ricas, las del Denex, nos gustaron más. Hemos probado la piña colada, y está súper rica, al igual que otros corteles. El suero chuchería, es lo máximo. La picadera, es la mejor que hemos comido en la vida. Pero, por mucho que me duela, le tenemos que dar un 4. Porque las dos veces que hemos ido, la cerveza, ha estado caliente. Y eso no tiene excusa, ni perdón, bro. A lo mejor han sido los únicos dos días en la vida, que ha pasado eso. Pero fueron los dos días que fuimos. Imagínate, respecto a la atención, en ambos lugares, nos han hecho sentir muy bien. Desde las personas que nos reciben la puerta, hasta la camarera, todo el trato, ha sido fenomenal. Siempre pendientes a que la mesa esté limpia, o si necesitamos algo, un 5 para cada uno. Dato curioso, fíjate si la atención ha sido buena, que tenemos una amiga, que no vive en La Habana, vino a visitarnos hace poco, y la llevamos a la chuchería. Y cuando estábamos comiendo, ella vio que la camarera, miraba cada rato para la mesa, y nos dijo, ¡Ay pobrecita ella como mira para acá! ¡Seguro es que tiene hambre! ¡Pobre cosita fea! Vamos a ver ahora, qué tal está el Rey y Gaby, comparado con estos dos. ¿Estará mejor o peor? Estoy súper llena, yo no sé cómo voy a comer nada del Rey y Gaby. Este sí, él se come de todo. Es que nos calculamos una parte importante. Decimos que íbamos a ir a los dos lugares, para valorar los dos lugares, pero nos calculamos que, ya estamos llenos ya. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para el Rey y Gaby? Pedir comida otra vez, volver a pedir hamburguesa, volver a pedir marta, y todo eso, y para volver a comparar. Vamos a ver qué nos hacemos. La marta no se compara, la marta es la misma. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pero qué idiota! La idea era ir primero al Denex, y luego de ahí, ir al Rey y Gaby, para poder matar todo en un solo día, y tener el sabor de las cosas bien fresco, como quien dice. Así podríamos comparar mejor. Pero como acabas de ver, no contábamos con la llenura que íbamos a tener, cuando saliéramos el Denex. ¿Cómo íbamos a hacer para comer algo más, si estábamos repletos? ¿Habremos podido volver a comer? Quédate y averígualo. Deja que veas el sorpresón que nos llevamos. Entonces ahora vamos a nuestro mejor parque escurita, a fajarnos nuestro respectivo carro, a ver cómo está la cosa, que sé, cuando ven a ver de aquí, a que cojamos el carro, que lleguemos allá, te hicimos digestión tres o cuatro veces. Cierto, como está el trampote, la gasolina y todo eso, esa parte siempre es un odisea. Pero bueno, por suerte, increíblemente, pudimos coger algo rápido. El Rey y Gaby están herveados, exactamente en 25 IG. esa zona es de las más céntricas y concurridas que hay. Cualquier transporte te deja bien cerca. Está al lado del parque G y a solo una vara de 23. Así que en ubicación le damos un 5. Antes de evaluar el ambiente, déjame contarte que nada más que entramos, como veníamos directo del Denex y habíamos observado aquel lugar con detalle, bueno, nada más que entramos aquí, nos dimos cuenta que ambos lugares son iguales. La decoración, las mesas, las sillas, las luces LED, los televisores, el mismo QR, los mismos pomos esos que te ponen sobre la mesa. Baja, hasta los dulces del exhibidor eran los mismos. Broder, ambos lugares son la misma sucursal o del mismo dueño, como quieras decirle. Papá, tú no sabías eso. Yo sí lo sabía. Bien por ti, broder, cojo un emoji. Nosotros no lo sabíamos. ¿Tú lo sabías? Responde en los comentarios. Eso, como que nos dolió un poco, porque esperábamos encontrarnos con un lugar diferente, ofertas diferentes, vaya, todo diferente, pero no con el hermano gemelo o el colega que no. Igual, siempre hay diferencias. Para empezar, respecto al ambiente, en Rey y Gaby, al igual que en la chuchería, hay un área exterior con sus mesas, bien decorado todo, o sea, que aquí puedes escoger entre sentarte dentro o fuera. Esto era lo que no tenía el Denex y por lo que le habíamos dado un 4. ¿Qué pasa? El Denex tenía una barra adentro muy bonita, este no. El ambiente en general, en el Denex, lo sentimos más bonito y acogedor, por tanto, al Rey y Gaby, tampoco le vamos a dar un 5. Le damos un 4. Respecto al menú, como ya seguro te imaginaste, es el mismo también. Lo único que cambia es que las cosas que ya se llamaban Denex, aquí se llaman Rey y Gaby. Y en modo general, el diseño de la página web no era el mismo en cada una. Nos gustó más la de Denex, pero porque estaba súper que bien hecha, pero las dos estaban muy buenas. Así que al menú le damos un 5. Obviamente, los precios también son los mismos. Bueno, yo sé que normalmente en el Vedado las cosas son más caras que en la Habana Vieja, pero este no es el caso. Así que, al igual que el Denex, tiene un 4. Entonces, aunque el menú fuera el mismo, obviamente, los cocineros no. O sea, que por muy llenos que estábamos, había que probar la comida para poder cumplir con la misión. Sammy pidió una limonada frappé que no le gustó mucho porque no era con limón natural. No sé si las otras limonadas de la carta que eran más caras sí serían con limón natural, pero bueno, esta no. Yo pedí un mojito para mí a ver si me ayudaba a bajar la llenura que traía. El mojito estaba bastante bueno. Tienes cara de estar llena. ¿Tú vas a poder comer una pizza ahora? Claro, pero no vas a pedir una pizza. Tienes que pedir la pizza porque tenemos el compromiso de comparar la pizza de aquí con la de allá. Y si yo voy a comerme la hamburguesa, tienes que comerte la pizza. Sammy me dijo que por gusto, que ella no podía comerse una pizza, así que pidió unas bolitas de queso, las cuales estaban especiales. Y yo, como todo un samurái, fiel a la causa y a la misión encomendada, pedí una hamburguesa. Esta vez, pedí una chifugue que venía con queso gorda, lechuga, tomate y vianda frita. ¿Y pudo con toda la hamburguesa? Mira, no te sé decir qué hamburguesa me gustó más, si la del de Nex o la del Rey y Gaby. A la primera, le entré con Majana porque estaba prácticamente en ayunas. Y esta, a pesar de que estaba súper que lleno, se fue completa también de lo rica que estaba. Y Sammy, para completar, pidió un frappuccino que también estaba súper rico. Así que en el tema de comida, le damos un 5 a Rey y Gaby. Respecto a la tensión, aquí no hubo fallo tampoco. Desde que llegamos, todo el personal fue muy hospitalario y atento. Un 5 también. Por lo que, como puedes ver de manera general, los tres lugares están bastante parejos en casi todo. Vaya, definitivamente, entre los tres es cuestión de gusto. A ti te puede gustar más este, a mí el otro, a él el otro, pero la gran mayoría de las opiniones debe estar dividida. Porque, como te acabamos de contar, los tres están muy buenos, cada cual tiene su detallito como lo tiene todo en esta vida, pero no podemos decir que uno sea mejor que el otro. Vaya, si quieres nuestra opinión personal, personal, nosotros nos quedamos con la chuchería. ¿Para gusto los colores? Déjanos saber en los comentarios con cuál te quedas tú.